Gracias y nos vamos con esta noticia, esta noticia es muy importante porque ustedes la escucharán a través de la radio y este tema si lleva por título así que es para ustedes con mucho cariño que la disfruten y sobre todo que me agrada mucho mirarlos como bailan así dando vueltecitas y esta canción se apetece para eso, por eso con mucho cariño para todos ustedes dice caballeros como dijo En la radio no escucharás la canción que escribí para ti forma parte de nuestro amor el que tanto me hizo sufrir En la radio te escucharás lo que nunca te pude decir Punto por punto de traya de padre Que me falta con días de saber Llegar a la muerte cuando te vieron Y si estás escuchando, estarás recordando aquellos momentos que no hiciste pasar. Y si estás escuchando, estarás recordando. Estás recordando, 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 estarás recordando.